Él es el pequeño Adam Gustavo Chrisley de apenas 3 añitos de edad, quien lamentablemente se encuentra padeciendo de una extraña enfermedad y se encuentra ingresado en un centro médico en la ciudad de Canadá y su madre solicita la ayuda de las autoridades dominicana y de personalidades que puedan aportar a la causa para mantener esta bella sonrisa que emana las autoridades del interior de este pequeño ser humano. Hola, mi nombre es Giselle Victoria Javier Lora, soy la madre del niño Adam Gustavo Chrisley, tiene 3 años de edad, mientras estuvo en la República Dominicana se me enfermó gravemente, lo cual estuvo ingresado en el centro médico siglo XXI por 25 días, lo cual se le hicieron una serie de estudios y en esos estudios se determinó que mi hijo tenía una aplasia medular, que se necesitaba un trasplante de médula ósea. Luego de un largo tratamiento, mi hijo estabilizó, pero estaba recayendo de nuevo. Al ver esa situación, su padre y yo decidimos que lo mejor era sacarlo del país, traerlo aquí a Canadá. Él está ingresado en el BC Children en Vancouver. Aquí tiene 4 meses ya recibiendo tratamiento. Después de una serie de estudios, aquí se determinó que él tenía HLH familiar, una enfermedad genética llamada raras, lo cual durante este proceso él ha estado recibiendo tratamiento. Sus tratamientos son esteroides y quimioterapias, pero la razón de que se necesita con urgencia el trasplante de médula es porque los medicamentos con el tiempo pierden su efectividad y trae consecuencias, lo cual ya él ha perdido su pelo y se le está desgastando sus caderas porque al estar hinchado, él está tan hinchado, su peso es demasiado fuerte y sus huesos se han ido debilitando. Yo solicito ayuda por este medio económico para llegar a la meta. Estamos necesitando 38 mil dólares para el proceso y soporte para nuestra familia. Yo deseo que mi hijo vuelva a ser un niño normal y que y que me ayuden. Hago un llamado que me ayuden. Una madre no merece estar en esta situación. No es justo para ninguna madre ver su hijo así. Por favor, presidente, primera dama, Santiago Matías, personas que me puedan ayudar, por favor. Ya no sé qué hacer. Esta situación me está partiendo el alma. Mi hijo apenas tiene tres años y él necesita de ustedes. Él necesita de nosotros. Por favor, algún llamado a todo el que pueda ayudarme. Tanto la joven madre como los demás familiares esperan mantener por siempre la sonrisa de este pequeño angelito, por lo que esperan que las autoridades, así como las personas pudientes, su corazón pueda ser tocado.